Hola a todos y bienvenidos a La Noche que Habla. Este juego lo pueden encontrar en Itch.io, que es mi actual proveedor o dealer de drogas duras, es decir, de estos juegos extraños, imbéciles, con poco trabajo. Este fue hecho en cuatro días, inspirado en un jam otra vez del año 2015. Ustedes dirán entonces que mierda se la jelen jugando un juego viejo y hecho en cuatro días. Bueno, me vendieron, me vendieron el juego con un simple hecho. Ahora lo vamos a ver a continuación, apenas cargue. Carga, por favor. Eso. Ya. A ver, creo que con la... No, con la flecha. ¿Con qué hago mi truco? El truco por el cual yo decidí jugar esto. Bueno, la gráfica la recordará a otras porquerías que hemos jugado. Ustedes saben que los juegos de terror, que son como con... Gráfica de pixeles, me gustan bastante y además me asustan bastante. ¿Puedo correr? No, parece que se tiene una velocidad para avanzar solamente. Pero la razón por la cual me vendieron este juego realmente es esta. Sí. Tarararán, tarararán. La forma de defenderme. Bueno, no sé si defenderme exactamente, pero por lo menos puedo levantarle el dedo del medio a los monstruos o lo que sea que nos persiga. Así que para mí eso vale todo. 10 de 10 inmediatamente. Ni siquiera la pienso. Así que ya. Ahora, lo que tengo que hacer... Eso sí que no lo sé. Una buena pregunta. Al parecer estamos en un cementerio de estos como de pueblucho antiguo. Me cerraron la puerta. Me han cerrado la puerta. Aquí no hay forma... No, no. No hay... There's no... Ok, no hay forma de volver. Regio lo encuentro. ¿Sabes qué hago yo cuando me dicen eso usualmente? Esto. Toma. Adiós. Next. Next. Cuesta enfocar un poco. Oh, oh, oh. No. Era una escalera. Ya. Ok. Ok. Era una escalera. ¿La EFE hace algo? No. Por lo visto solo puedo avanzar. ¿Qué? 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 Ah, ok. Campanas. 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 No, ya. Se asustan por puras tonteras ustedes. Son tan... Asustadizos. ¿Ah? ¿No ven que me asustan a mí? Acuérdense que tenemos un arma infalible. Puertas que se abren. Sonidos amenazantes. Amenazantes. Ay. Ya me llego a atorar. Estamos recién empezando. Ya me estoy atorando. Z para recoger, dice. Era perfecta en todos los sentidos. Era inteligente, hermosa y amada por todos. ¿Estás hablando de mí? Quería vivir para siempre. No, eso entonces no estaba hablando de mí. Yo no tengo interés en vivir para siempre. ¿Y acá? Se dice que un fuerte sentido de la voluntad puede resolver cualquier problema frente a ti. Mantén la Z para ejercer tu voluntad. ¿Te refieres a esta voluntad? Sí. Estoy tan de acuerdo. Este juego me toma. Este juego me toma. Este juego fue hecho para mí. Ya. Avancemos entonces. Sin miedo a nada porque tenemos una fuerte voluntad. Ya lo dije. Nos volvieron a cerrar la puerta en la cara. Nuevamente no me van a dejar pasar. Pero no me importa nada porque mi fuerte voluntad lo puede todo. Avance, avance, avance. Ok. Esto es laberíntico. No puedo correr tampoco así que... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Despacito, despacito. Que seamos voluntad. ¡Mierda! Solo era una maldita mancha. Ahora hay weas moviéndose en el fondo. Ya. No. Yo dije. Helen, vas a mejorar tu lenguaje frente a la gente. No quiero que piensen que soy una ordinaria. Así que ya basta con esto. Ya es suficiente ejercer mi... O... Lucir. La educación que... Mis padres trataron de inculcarme. Y no tomé. Porque ellos lo intentaron. Se los juro. Lo intentaron. Lo siento, mamá. Lo siento, papá. ¿Qué pasa? ¿Y si meto el dedo al fuego? ¿No puedo? No. Ok. ¿No puedo meter el dedo al fuego? ¿Por qué querría yo hacer eso? No sé. Ustedes saben que cuando uno juega... Le da por probar puras tonteras. Siempre supo qué hacer. No necesitaba escuchar a nadie. Pero esta oscuridad... Habla. Debes escuchar. Y si no quiero escuchar a la oscuridad... Y si no quiero escuchar a la oscuridad... Ay. Ay. ¿Qué pasó? Me pegué. Ahí está. Ahora sí. Avanza. La oscuridad habla. Yo no quiero hablar con ella. Pero ella me habla por su propia voluntad. ¿Oscuridad? Luz. Vamos a la luz. A pesar de que la orden decía claramente... Anda a la oscuridad. En fin. Eso es por si a fuck the police. Ustedes saben. ¿Qué es? Era valiente y determinada. La noche la llamó... Y ella... Fue voluntariamente. ¿Ella? ¿Tú eres ella? No, perdón. No te quería meter el dedo en el ojo. O en lo que fue tu ojo. Digamos, en la cavidad ocular. Eh... Sí. Adiós. Bueno, en fin. Era valiente y era determinada. Pero terminó encadenada. Jaja. Miren, hasta rima. Jajaja. No me apunta esto. Ya me había desacostumbrado a este sufrimiento. No. 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 Fuck you. Fuck you. Ya me había acostumbrado. No. No. Hay algo que viene ahí. Acá hay algo que viene aquí. Y viene por mí. Y yo le digo fuck you. Y viene igual. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Déjame. Déjame. No puede ser. Perdí. ¿Y cómo me arranco de eso? ¿Cómo me arranco? Tendría que haber dado la vuelta. Bueno, si estos controles ayudaran un poco. Podría darme la vuelta. Tal vez. Ah, ok. No. Ya. Continuar. Continuar. Tengo. Tenía un checkpoint. Había un checkpoint ahí. Ya. ¿Y mi voluntad de qué sirve? ¿De qué me sirve hacerle así? ¿Me libro o no me libro del bicho? Esa es mi pregunta. Eso es lo que me interesa saber a mí. En el fondo esto no me ayuda. En nada. Muy bien. ¿Qué pasa si voy directo a la oscuridad infernal? Directo a la oscuridad infernal. Hay otro esqueleto botado ahí. Eso nos dice... Eso nos habla de un problema. Creo que ese sonido debe ser otra vez esa cosa. Espérate, acá hay un papelito, dice. Sabía que había una forma de salir. Lo supo escuchando las cadenas y los gruñidos de la oscuridad. Ok. Pero tengo que escucharlas y seguirlas o evitarlas. Mi instinto de madre leona me dice que tengo que evitarla. Un sonido de estática. Es una tele. Espero que puedan ver todo lo que yo estoy haciendo. De repente pienso que a lo mejor ustedes no lo están viendo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No eres nada. Eres solo una tele que suena y no me deja escuchar el vacío. No me deja escuchar la oscuridad. No me deja escuchar la noche que me habla. Z para recoger. Entre las linternas había un frío viento que ella sintió. Había algo que no podía ver. Sí, o sea, ya lo vimos. Es un bicho gigante. Alto, largo, feo, horrible. Horrible, 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 horrible. Hay computadores aquí. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué clase de iglesia? Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Qué clase de iglesia tiene esta? Esto en su... Sótano. Oh. Creo que fuimos buenos. Creo que fuimos buenos. Oh, no. Oh, no. Yo quiero escapar. Yo quiero escapar. Yo quiero escapar. Yo no me quiero quedar aquí. Yo no me quiero quedar aquí. ¿Qué es esto? ¿Una puerta? ¿No puedo salir? No. Es como una... ¿Qué dice? Era perfecto en todas las formas. Era arrogante, vana y envidiaba a todos. Y era envidiaba por todas. Viviría por siempre. Ay, no. No, 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 de nuevo. Ah. Pero esa era la salida. Parecía como una puerta grande. A lo mejor tengo que abrirla. Ay, esto va a estar difícil. Ay, esto va a estar difícil. La Kira no me quiso acompañar a superar esto. Lo encuentro el colmo. Una falta de respeto. No, pienso leer ni una hueá también. Voy a pasar de largo nomás. Chao. No estoy ni ahí. Y tampoco te pienso abrir la puerta. Por mala perra. ¿Qué no me quieres acompañar? Mientras yo me asusto y tú no me acompañas. ¿Qué tiene que pasar? Uh. ¿Qué pasa si le levanto el dedo? Así. Se va. Se va, se va, se va. Desaparece. Ah. Sí sirve levantarle el dedo al medio. La voluntad puede todo. ¿Ven? Sí sirve. Me asustó más el camión. ¿Qué pasó? Obviamente tenía que pasar un camión mientras estoy grabando. Obvio. Obvio. A ver, a ver. ¿Y esto? No se abre. Con mi voluntad. Hola. Quiero que abras. Te exijo abrir. Te exijo abrir. ¿No? Parece que no. Entonces voy a tener que seguir buscando. Y cuando la cosa esa aparezca. Por ejemplo, ahora que estoy arrinconada. ¡Buah! Dedo al medio. Y no hay más. Perrita. Conmigo no. Así de simple. ¿Qué es esto? Como una silla, ¿no? ¿Un monumento? ¿Qué es? Que este lugar es muy feo. Es muy raro. ¿Hay para seguir avanzando por acá? Sí. Ahora vengo con mi dedo del medio. Preparadísimo. ¿Cuál es la salida? Tengo que escuchar las cadenas, decía. Pero... Está muerta, pero ellas... No lo sabe. O sea, ya estoy muerta. O sea, no saco nada con intentar arrancar. O sea, ya estoy fiambre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda. Le levanté el dedo del medio. Lo encuentro una injusticia. Una absoluta injusticia. Yo me pregunto si esto tiene un final. Quiero hablar con tu manager. Ahora. Aquí y ahora. Ahora. Ahora sí la hacemos. Ahora sí la vamos a hacer. Vamos a defendernos. Apenas escuchemos que el flaco viene por nosotros. Nos vamos a defender. No sé si es requisito leer todo. Tal vez hay que leerlo cada vez que pasamos. Si ese es el caso, vamos a tener que hacerlo. No nos queda otra opción. Ok, ok, ok. El flaco quiere venir por mí. Y hacerme su flaca. Como a ella. Pero yo no estoy para ti, perrito. Ok. Se escucha sonido, sonido, sonido. Si vienes por mí, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Ahí está. Ven, toma, toma, toma. ¿Qué te parece mi super voluntad? Toma. Fuera, 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 fuera. Eso. Ya. 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 Hay que seguir. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde sea que estés? Te encontraré y te levantaré el dedo del medio. Te voy a hacer un oyudo. Está muerta, pero no lo sabe. ¡Aguau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Atravesé la pared. Atravesé la pared. Se dieron cuenta. ¡Ah, mierda! No, 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 no. Nada me importa en esta vida. Llave. Tengo una llave, tengo una llave, tengo una llave, tengo ya una llave. Ahora, ¿dónde está la puerta? Para usar esa llave. No, 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 no. No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás o adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Murió? ¿Te fuiste? ¿Dónde está aquí? Ya, 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 ya. Ahora necesito encontrar la puerta. ¿Por qué siempre me desoriento? No sé dónde estás. Pero yo te levanto el dedo al medio igual. Porque no te respeto. Porque de hecho te odio. Siento que me estoy devolviendo hacia la entrada y eso está muy mal. ¿O no? Uy, hay una picota gigante ahí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿O tengo que volver a la entrada? ¿Esa es la idea? ¿Volver a la entrada siempre fue la idea? ¿Soy una genio, no una idiota? ¿Tengo que seguir el reloj? Ay, no sé, no sé dónde estoy yendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Acá, puerta, puerta, puerta. Ya. Llegué, llegué. No, no llegué. No, no. Mi voluntad es más fuerte que tú. ¿Qué dices? Escuchaste las historias. No te importó. Vivirás por siempre. Bienvenida a la oscuridad. No, no. No me coman. No, 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 oh, me están transformando en un flaco. No, 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 no. Oh. Fin. Presiona escapar para salir. Y salen las manitos así O... ¿saben qué hubiera sido chistoso? Que salieran así Así En fin, espero que les haya gustado Este video, porque yo creo que va a salir cortito Igual escapé dentro de... para mis parámetros Por supuesto, bastante rápido Este juego tiene su tiempo Y probablemente Ya lo jugaron varios youtubers famosos No sé si en español, así que bueno, por lo menos se lo aporto En español, no es que sea un gran aporte Pero espero que les haya gustado Suscríbete si no estás suscrito, los links a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción De este video, comenta y nos vemos En el próximo video, que espero que sea Filmado sin tanto calor, porque en estos momentos Les juro que me estoy muriendo muchachos Así que, un gran beso para todos Y ya saben, la forma de solucionar los problemas En esta vida, siempre es poniéndole Mucha voluntad y de hacerle Un gran... A esos problemas Un gran, 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 gran beso para todos Chao, chao Ya, has ladrado Tanto que vas a tener que acompañarme a buscar la salida Saluda Saluda, saluda, saluda Ya Acompáñame a buscar la salida ¡Hoy! Tanto que vas a tener que acompañarme a buscar la salida